VIVO INVADURA Vive intensamente Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. En MAPA, somos todos. ¿Estás pensando comprar tu carro propio, tu casa o terreno? Permítenos ayudarte y hacer tu sueño realidad. Automotores Latina. Tiene el auto, casa o terreno que tú buscas. A la tasa de interés más baja del mercado. Financiamiento directo, sin garante y sin central de riesgos. Y también, nuestro plan sin entrada. Automotores Latina. Tiene el plan ideal para cuidar tu economía. Cuotitas desde ochenta y seis dólares mensuales. De hoy mismo a una de nuestras agencias. Matriz Río Bamba, Avenida La Prensa, Solar catorce y José Bandera. Sector El Terminal. Agencia Puyo. Alberto Zambrano, diagonal al terminal terrestre junto a Caste Pastaza. Agencias de Nibarra, Porto Viejo y próximamente en Guayaquil. Automotores Latina. Cumpliendo los sueños. ¿Qué tal amigos de Imbaura en línea? Gracias por estar nosotros en esta emisión de día jueves. Tres temas importantes que vamos a tratar en los próximos minutos. No se olvide, estamos a través de nuestras redes sociales. En vivo, a través de nuestra cuenta en Facebook Live. También estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y lógicamente, a través de nuestra cuenta en Twitter. Gracias por ser parte de este proyecto de periodismo digital independiente que nos llegamos a ustedes a través de las redes sociales de Imbaura en línea punto com. Esto es lo cierto. Vamos a iniciar y no sin antes, permítame disfrutar un buen café o excelente café. Claro, eso gracias a Café Moro. Pues, para disfrutar y terminar la jornada con buena información, ¿qué mejor hacerlo? Con Café Moro. Ahí tenemos de sus presentaciones. Lógicamente, el café que ha acompañado a los ecuatorianos desde 1970. Café Moro. Pues, también por la parte de Alciera, a través de Imbaura en línea punto com. Y qué mejor terminar la jornada con un delicioso café. Café Moro. El ecuatorianos se levanta con Café Moro. Y bien, seguimos con más en esta emisión y vamos a iniciar con las entrevistas. Damos la bienvenida a la concejal Miriam Ayala. A quien saludamos en esta tarde. Gracias por acompañarnos y bienvenida a Imbaura en línea punto com. Un tema que ha generado más una polémica en este consejo municipal y que es un tema pendiente en Imbaura desde hace ya dos administraciones. Nos referimos al polígono cárnico. Un nuevo gerente. ¿Qué pasa con este proyecto y cuáles son las preocupaciones? Porque ahora me comentaba que bien se realizó la presentación de cómo avanza esta obra necesaria y dispensaria para la ciudad. Pero hay todavía observaciones por parte de los concejales. En este caso en particular, el estudio. ¿Cuáles son nuestras observaciones con respecto a esta obra? Bienvenida. Buenas tardes, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista en este importante medio digital. Efectivamente, como usted menciona, el día viernes pasado tuvimos una sesión de consejo municipal en la que la señora alcaldesa convocó a todo el equipo involucrado en este proyecto, que es el polígono cárnico, para informar al consejo municipal el tema de cómo avanza la obra, cómo está el proyecto y cuáles son las cosas o las necesidades que todavía hay que cubrir y quizás las responsabilidades que desde el municipio se tienen que cumplir. Yo quisiera solamente que usted me permita hacer un poquito, un antecedente a lo que es este proyecto. Este proyecto viene precisamente de dos administraciones atrás. Hablamos del año 2012. Vamos a tener 10 años en este proyecto en la ciudad. Es un proyecto de salud. Es un proyecto muy necesario para la ciudadanía y la ciudadanía está preocupada esperando que se ejecute. Personalmente, dentro del consejo municipal, yo he sido parte de las personas de los concejales que hemos apoyado y aprobado presupuesto para que se ponga operativo en este año 2022, a fines de este año 2022, como así se nos ha dicho, el polígono cárnico. Porque es importante que la ciudadanía también conozca que hasta diciembre del 2022 nosotros tenemos el registro ambiental aprobado para operar en el antiguo camal, en el viejo camal que estamos faenando ahora y que cuando iniciamos esta administración, en esta administración que inició la señora alcaldesa, cuando nosotros llegamos estaba cerrado. Eso no estaba funcionando. Entonces se trabajó para que vuelva a abrirse ese servicio. Se estaba faenando en Atuntaki y eso era un problema para nuestra ciudad, para nuestros comerciantes. Entonces, tenemos aprobado un registro ambiental hasta diciembre del 2022 en el antiguo camal. ¿Puedo decir hasta el 2022 se podría faenar carne en Ibarra? En el camal viejo. Prácticamente hasta diciembre del 2022 tendría que estar operativo el polígono cárnico. Entonces, la propuesta que desde todo este año y dentro del presupuesto que nosotros aprobáramos en fines del año pasado para el 2022, nosotros hemos aprobado un presupuesto para que con los recursos que se asignen se ponga operativo en este año, hasta fines de este año se ponga operativo el polígono cárnico. Que, ojo, es un proyecto municipal, es un proyecto al que la entidad competente ambiental le dio una licencia, licencia, escúcheme, licencia ambiental al municipio de Ibarra, no a la empresa FIPOCAID, que es la que administra y trabaja en el camal anterior. Entonces, la responsabilidad del municipio de Ibarra, desde el momento en el que se le concede la licencia ambiental, que es en abril del 2019. Abril del 2019, hay que tomar en consideración que en mayo del 2019 inicia esta administración. Prácticamente la anterior administración terminó en ese momento. Entonces, a esa fecha, con esa licencia ambiental, teníamos que haber cumplido algunas condiciones que exige esa licencia. Presentar una auditoría ambiental al año de haberse emitido la licencia. Lamentablemente, pues, no se había cumplido, no se había dado este requisito por situaciones que, en su momento, pues, en esta reunión del día viernes se pretendió explicar, pero yo creo que no se justificó adecuadamente y hemos tenido problemas con lo que es la licencia ambiental. Ahora, ese tema, ventajosamente a la fecha de hoy, se ha solventado. ¿Por qué? Porque se han presentado ya los TDRs para esta auditoría ambiental y en 90 días tiene que presentar el municipio de Ibarra esta auditoría ambiental para el trabajo, el poner operativo este polígono cárnico. Pero vamos por partes, vamos por partes, vamos por una pregunta. Se presentó, ¿y qué se dijo en la reunión? Es decir, ¿ya tienen, por lo menos, ya tienen algo más claro los plazos? Mire, los plazos están dados en la norma. Es decir, el momento en el que el reglamento ambiental dice que el momento que se emite una licencia ambiental, al año de haberse emitido la licencia hay que presentar la primera auditoría ambiental. Y a los tres años de haberse emitido la licencia ambiental se presentaría la segunda auditoría. Este momento el municipio de Ibarra está trabajando en la primera auditoría. Situación que no le, no le, este momento no estamos, como decir, no nos han quitado la licencia, pero como yo había manifestado, sí existe riesgos si es que no hay cumplimiento. Ahora, paralelamente a este trabajo, a este trabajo ambiental, a este trabajo de las auditorías que hay que hacer ambientales, se está trabajando, se está trabajando en una cantidad de obras paralelas a lo que es el funcionamiento del polígono cárnico. Hablamos de vías de acceso al polígono cárnico, al centro de faenamiento que se encuentra arriba, en la parte alta de Caranqui, que no existían. Dentro de eso también se está hablando de alcantarillado para que la planta de tratamiento que se está terminando de construir tenga un desfogue al alcantarillado adecuadamente. Se está trabajando también en todo lo que es la implementación técnica para lo que es equipamiento. Acordémonos que el equipamiento, los equipos se compraron hace muchos años a través de un convenio con el MIPRO. Sin embargo, los equipos no se instalaron. Entonces, estos equipos tienen que instalarse conforme avance la obra civil, que no se ha terminado tampoco, está avanzando la obra civil, se tienen que instalar los equipos. Entonces, ha sido una serie de problemas que desde las administraciones anteriores no se han ido resolviendo y que en este momento se han acumulado muchos problemas, pero que yo veo que se están resolviendo. Se están resolviendo en cuanto a la obra, se están resolviendo en cuanto a la planta de tratamiento que no estaba realizada y está ahora en construcción con un 90% de avance, se están resolviendo las vías de acceso y por último se está resolviendo el tema de la implementación. Nosotros como Consejo Municipal también hemos aprobado un presupuesto para lo que significa adquirir otros equipos que se necesitan para complementar y poner operativo, como le digo, este polígono cárnico. Esta es una responsabilidad de la administración municipal, así es, es una responsabilidad que la tiene que cumplir y que de alguna manera compromete a varias direcciones del municipio y en este caso también está trabajando y está en esto comprometido el nuevo gerente de la empresa FIPROCAI. Esta es una realidad... A diferencia del informe que presentó Mauricio Larrea antes de su renuncia, ¿cuánto mejoró el nuevo informe y la nueva propuesta en torno a lo que es ya el polígono cárnico y la conclusión de esta obra tomando en cuenta los antecedentes complejos que se tiene? ¿Tiene un movimiento ambiental que permite operación del actual Camal y las obras que todavía siguen avanzando, pero parece que no tienen fecha de cuándo terminarán? Mire, el asunto, el informe al que usted hace referencia, presentado por el exgerente Mauricio Larrea, no es un informe que deja de estar, como decir, vigente porque es un informe técnico. El tema es que el problema que se suscitó en el informe que hiciera el exgerente es que con una planificación que él presenta al Consejo Municipal, el Consejo Municipal le aprueba un presupuesto y el momento en el que hace la última participación de él en el Consejo fue un poco una sorpresa para nosotros encontrarnos con que el polígono cárnico no lo íbamos a ver operativo a fines de año como estaba comprometido, inclusive la planificación que él nos presentara. En ese sentido, pues, Fabricio, existe, como decir, un compromiso de la actual administración de la empresa FIPROCAI para cumplir con estos plazos, para cumplir para que nosotros no podemos quedarnos en una situación de indefensión y de no poner a funcionar esta obra, porque ya no hay más tiempo para más. Hemos hablado de que a diciembre nosotros tenemos que, el próximo año, estar instalados ya en el nuevo polígono cárnico, estar operando ese polígono cárnico. Yo pienso que, de acuerdo a la información y al informe que, y a la exposición que hiciera el ingeniero Mauricio Rosales, las condiciones sí son favorables para que esto pueda suceder. ¿Cambió radicalmente de un informe a otro? No ha cambiado radicalmente el informe, porque son informes técnicos del avance de obra que no puede cambiar. Porque en el 1 había una indefinición de cuándo se podía terminar la obra. En este, usted dice, al menos ya se muestra alguna cosa. En este ha habido un informe en el que tampoco nos ha hablado de un tiempo exacto, no nos ha puesto fecha, él no ha puesto fecha, pero él muy positivamente nos ha expresado en el Consejo Municipal de que sí es posible avanzar y paralelamente, como son obras que se puede trabajar paralelamente, lo vamos a lograr. Mientras sigue avanzando el tema de las obras viales que se están trabajando, la planta de tratamiento ya va a tener empate de desfogue, va a poder funcionar y ya se van a hacer las pruebas con el desfogue hacia el alcantarillado, lo importante es ahora terminar la construcción civil para lo que es las conexiones de lo que sería la implementación. Todo este esfuerzo que el Consejo Municipal ha puesto para esta obra es bastante grande, Fabricio. Usted puede, más o menos podemos hablar, que está asignado, dentro del presupuesto planificado, más o menos hablamos de 3.636.000 en esta administración para este proyecto, no únicamente en este año, sino hablo de la administración. Sin embargo, pues el proyecto hasta aquí ha costado, más o menos hablamos de que se ha invertido algo más de 7 millones, es decir, que es un proyecto que estaría bordeando los 10 millones de dólares, es un proyecto muy grande de la ciudad. Parece ser que cuando hicieron la planificación de este proyecto lo hicieron como algo demasiado grande quizás y lo que hubiera sido adecuado es que se lo planifique por fases para ir avanzando conforme se vaya trabajando y la empresa pueda seguir un poco recuperando, mientras opera pueda seguir recuperando y ampliando las fases del proyecto. Pero no ha sido así, nosotros hemos tenido que afrontar esta realidad y con responsabilidad hemos asignado los recursos y esperamos nosotros que a finales de diciembre, nosotros a más tarde de enero del 2023, tengamos operativo el polígono cárnico, porque esa es una necesidad urgente y ya no hay más que esperar, ya no podemos esperar más. La administración municipal no puede decir que no ha tenido recursos porque los recursos están asignados ahí. Hay que cumplir, hay que cumplir con los tiempos y hay que cumplir con hacer un seguimiento muy serio de los contratos. El tema de la licencia ambiental hay que trabajar y cumplir con las responsabilidades que esa licencia nos obliga, en este caso como municipio de Ibarra, porque la licencia fue asignada al municipio de Ibarra. Le agradecemos por este tiempo y por explicado la situación y le comprometemos a otra entrevista para hablar sobre el tema del patrimonio, que es muy importante. Hay algunas obras que están avanzando de edificios patrimoniales, también hay otros proyectos que se están trabajando en ese tema y le dejamos abierta la posibilidad de en una próxima entrevista dialogar sobre estos importantes temas de ciudad. Con mucho gusto, Fabricio, siempre a las órdenes. Muchas gracias y buena tarde. Buena tarde. Miren ahí a la consejera de Ibarra, pues conversando con nosotros esta tarde sobre la situación del polígono cárnico, la preocupación, pero también las acciones que se están tomando. Nos vamos a una breve pausa y luego dialogamos ya y tenemos lista a Lidia Vilca, quien es responsable de área de salud en Zona 1, para hablar sobre, sobre todo en los distritos de Zona 1, para hablar sobre el tema del proceso de vacunación contra el COVID-19 y sobre todo la colocación del segundo refuerzo o la cuarta vacuna, como usted lo quiere decir. De eso hablaremos luego de la pausa. Esto es al cierre, a través de invauranlinia.com. ¡Atención! ¡Atención a esta altura! El club deportivo especializado de baloncesto Luni Tunes te invita a inscribirte y ser parte de una gran familia, donde aprenderás de esta disciplina deportiva con la mejor metodología de aprendizaje y participar en campeonatos nacionales e internacionales. Contamos con un estable entrenador de especializados de primer nivel para nuestras categorías, de 5 a 8 años, de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y 15 años en adelante. Estamos ubicados en nuestra sede número 1 en Ibarra, Avenida Fray Vacas, Galindo y Alías de Almeida, tras el Centro Comercial Laguna Mall. Te esperamos en nuestra sede número 2, en el Coliseo de la Parroquia de Chaltura. ¡Les esperamos! Trabajamos diariamente para garantizar la calidad de agua potable que llega a sus hogares. Con la toma de muestras aleatorias de todos los sistemas urbanos y rurales que realiza nuestro laboratorio, cumplimos con la norma IMEN 1108 y la supervisión permanente del ARCSA. Nuestro líquido vital cuenta con todos los estándares de calidad para brindarle a usted y a su familia seguridad y bienestar. En MAPA, somos todos. Estamos de vuelta, seguimos con más. Y antes de seguir con las entrevistas, como siempre, les invitamos a disfrutar de Café Moro. A esta hora de la noche, queda mejor que un café, un rico café de Café Moro. Es una tradición ecuatoriana. El Ecuador se levanta con Café Moro. Para terminar la jornada, para comenzar la jornada, con el mejor sabor y con el mejor aroma. Solo de Café Moro. Les invitamos a disfrutar de Café Moro. Mejor el café, lógicamente, el café que levanta al Ecuador. Seguimos con más en esta emisión y damos la bienvenida a la licenciada Aurora Lilian Vilca, quien es responsable del distrito D01 de Salud, que se refiere a los cantones de Ibarra, Unqui y Piamperio. Gracias por acompañarnos y bienvenida a invaulania.com. Bueno, se anunció oficialmente el inicio de la colocación de la segunda dosis de refuerzo o la cuarta vacuna. Hablemos, ¿cómo es el proceso? ¿Quiénes deben acceder o pueden acceder a este segundo refuerzo? Bienvenido. No sé si podemos encender el micrófono, por favor, si es tan amable. Lo tenemos apagado. Muchas gracias, Fabricio. Para nosotros, como siempre, es muy importante dar a conocer a la ciudadanía sobre los avances y nuevos lineamientos que tenemos para el plan de vacunación contra COVID-19 implementado en nuestro país. Sí, realmente desde el primero de abril ya se habilitó la vacunación de segunda dosis o cuarta dosis para todas las personas mayores de 50 años que ya hayan cumplido de haberse puesto su tercera dosis o primer refuerzo cinco meses. Entonces, ellos ya se pueden acercar a todos los puntos de vacunación para administrar su cuarta dosis o segundo refuerzo en todos los centros de salud. Además de eso, acá en Ibarra tenemos aperturado un punto de vacunación masivo que es el antiguo cuartel y en el Cantón Octavalo, el Colegio República. Estos lugares se mantienen como puntos de vacunación. Así es, todos los centros de salud son puntos de vacunación. Sin embargo, por la afluencia de personas, algunos centros de salud que son más grandes, nosotros hemos dispuesto a la apertura de puntos masivos de vacunación acá en el Cantón Ibarra, el antiguo cuartel, en Octavalo, el Colegio República. ¿Qué pasa con las vacunaciones de las dosis? No sé, primera dosis. Leía el otro día, Inbavura superó el 91% de personas que han recibido dos dosis, lo cual es un porcentaje bastante importante. Pero todavía hay personas que pueden vacunarse de primera, segunda, tercera dosis. Así es, bueno, nosotros tenemos ya en Inbavura administrada con primeras dosis 398 mil habitantes, lo que nos da una cobertura del 89.5%. En segundas dosis tenemos ya administrado nosotros a 407 mil habitantes, lo que nos da una cobertura de 91.5% y con terceras dosis ya hemos administrado a 170 mil habitantes, lo que nos da una cobertura del 37%. Entonces, para nosotros realmente es muy importante el esquema primario, son primeras y segundas dosis, como ustedes pueden ver y escucharnos. Nosotros realmente estamos ya sobre la cobertura nacional acá en la provincia de Inbavura y eso nos ha permitido realmente no tener después de un feriado aumento de casos de COVID-19. No hemos aumentado el número de hospitalizados en el Hospital San Vicente de Paul, tampoco en camas UCI. Entonces, realmente la vacunación ha funcionado muy bien acá en la provincia de Inbavura. Estamos muy contentos porque ha existido esa corresponsabilidad ciudadana, esa corresponsabilidad con instituciones públicas y privadas que aportaron realmente de gran manera a... Si tenemos algún problema con la conexión, vamos a ver si lo podemos recuperar. Para generar este diálogo, estamos dialogando con Lilian Vilca, quien es responsable y técnica del Instituto de Ceremono. Ahí lo recuperamos. Ahí estamos bien. Solamente, nos estaba comentando el tema del proceso de vacunación. Nos señalaba que el proceso de vacunación con dos dosis ha permitido que... Y la pregunta también sería, ¿está controlada la pandemia en la provincia de Inbavura? Así es. Nosotros estamos con una cobertura sobre la nacional, realmente con primeras y segundas dosis, que es el esquema primario. Esto ha permitido realmente que después del periodo de carnaval no tengamos aumentos de casos, tampoco tengamos a personas ocupando hospitalización y ocupando camas UCI en nuestro hospital San Vicente de Paul. La presencia de casos de COVID en la provincia de Inbavura, ¿cómo se encuentra en este momento? Porque ya nos ha dicho un buen dato. Ocupación hospitalaria, ocupación de UCI en Inbavura, reducido casi nulo, el tema de casos. Así es. Realmente casos tenemos, pero los casos realmente son... presentan leves... síntomas leves, realmente como una gripe común. Sin embargo, es necesario hacer ese llamado a la ciudadanía de que si presenta fiebre, si presenta rinorrea o muchos moquitos, si presenta dolor de garganta. Tiene que acercarse al centro de salud más cercano a domicilio para que el médico sea quien le tamice y quien diagnostique si son síntomas por COVID o son síntomas de un resfriado común. Regresado al tema de la dosis de refuerzo, ¿es obligatorio que lo carse? Bueno, nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía concientizándoles de que se debe administrar el segundo refuerzo o cuarta dosis. Hay estudios, realmente tenemos evidencia científica que hablan de que al quinto y sexto mes los cuerpos neutralizantes que tenemos en el organismo por la administración de la vacuna comienzan a descender, bajan. Es decir, si nos ataca este virus y contraemos este virus, podríamos nosotros llegar a presentar síntomas de COVID-19 más graves y tal vez ocupar una cama en hospitalización. Entonces, es por esto que debido a este estudio y estudios realizados en otros países evidenciando de que bajan estos anticuerpos, nosotros sí hacemos este llamado. Sin embargo, desde el gobierno todavía no se dictamina la obligatoriedad de administrarse esta cuarta dosis o segundo refuerzo. Es muy importante señalarlo. ¿Hay algún rango de edad, sin embargo, cuyo porcentaje de vacunación sea todavía muy bajo o bajo? Realmente no. Ahorita estamos con terceras dosis en un porcentaje muy bajo. Apenas hemos administrado a ciento setenta mil usuarios o usuarias acá en la provincia de Inbabura. Realmente para nosotros eso sí es una cobertura baja, el treinta y ocho por ciento con terceras dosis cuando en primeras y segundas nosotros ya hemos superado la cobertura. Entonces, mencionar y decir a la ciudadanía que realmente el virus sigue circulando en nuestro ambiente y para eso es necesaria la vacunación y seguir aplicando medidas de bioseguridad. Es muy importante reiterar que la dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo, cuarta vacuna, también estudios señalan que incrementa en un porcentaje muy alto el tema de las defensas y hay una preocupación, hoy leía, que hay una nueva variante del Omicron que ya está presente en Europa y en la India y que lógicamente, como ha pasado con otras subvariantes, también llegaría al país. Así es, las vacunas están comprobadas de que todas las marcas que nosotros estamos trabajando acá en el país realmente funcionan contra las variantes que ya se están presentando en algunos países y también las variantes que se siguen presentando acá en nuestro país. Recordemos que acá tenemos ya variantes de Omicron, la B1, la B2. Entonces, científicamente comprobado de que las vacunas sí funcionan, son eficaces y sobre todo están a disponibilidad de todos los usuarios de toda nuestra población. Entonces, es por eso que nosotros hacemos este llamado a toda la ciudadanía. Todavía existen personas que se van a aplicar primeras dosis. Todavía tenemos personas que han dejado pasar uno, dos meses, tres meses para aplicarse la segunda dosis. Entonces, mencionarles que nosotros estamos realmente con las puertas abiertas en todos los centros de salud para que completen ese esquema de vacunación. Recordemos que el esquema de vacunación ya no son las dos dosis. Ahora ya tenemos cuatro dosis. Entonces, hay que cumplir, hay que salvaguardar nuestras vidas. Recordemos que los casos que se están presentando en la población más casos de COVID-19 son en la población de 18 años a 49 años. Claro, son casos leves, pero sin embargo, nosotros recordemos que nuestra familia, nuestro hogar, podemos tener a población adulta mayor, nuestros padres, nuestros abuelitos, que no solamente son adultos mayores, sino que también presentan comorbilidades. A ellos son a los que a lo mejor va a afectar más las nuevas variantes. Entonces, recordarles que ellos también tienen que estar cumpliendo el esquema de vacunación contra COVID-19 y mencionarles que deben tener ya cuatro dosis contra COVID-19. Le agradecemos mucho por la información y lógicamente, pues, también la invitación importante que ha realizado para que la ciudadanía tome conciencia de que las vacunas, como se ha demostrado, funcionan. Y entre más protección, más evitaremos terminar en un hospital, más preocupante morir. Muchas gracias. Con gusto, siempre a la orden, Fabricio. Gracias. Muchas gracias. Lilian es responsable del distrito de cero uno de la coronación antes. Ya lo saben, entonces, acudan a vacunarse. Los adultos mayores, por favor, a colocarse esta dosis de refuerzo. Quienes no se han colocado la tercera dosis, también acudan. La población todavía es muy reducida, no son más de ciento setenta mil personas que han recibido la tercera dosis, cuando debería estar cubierta casi cuatrocientos mil personas. Así que también acudan a colocarse la tercera dosis, por experiencia propia, podemos decir, estar vacunado. Así es. Con esto llegamos a la parte final de la emisión de al cierre de este día jueves. Gracias por estar siempre pendiente de inmaulaniña.com. No se olvide, para más noticias, ingrese a www.invaulaniña.com. Y parte, gracias, que tengan una excelente noche. Que disfruten, Dios mediante, nos reencontramos el día. Amén.